muy buena pero que muy buena gente de youtube estamos acá en un nuevo video para el canal esta vez estamos acá bueno en pantalla normal y corriente de mi selva pero bueno estamos acá porque es un pequeño aviso esta vez un aviso muy pero que muy bueno vamos a iniciar una serie con mods no sé si yo solo o con sasuke o con otra persona no lo sé aún no les he preguntado pero bueno vamos a hacer una serie con mods con el mod super chetado que encontré que se me petó el celular hicimos está súper chetado la verdad pero bueno vamos a hacer una serie con ese modo es un aviso muy pero que muy bueno así que bueno ya saben lo que siempre digo gente la que se me lengua la trabajo de la like y suscríbase en la campanita y nos vemos en el próximo vídeo gente chau